Buen amigo te escribo, espero comprenderás Han pasado tantas cosas, alguna te alegrará Desde que tú partiste, todo ha sido novedad El año viejo ya terminó, pero hay algo que ahora aquí no va Se habla poco de fiestas, comprendes, hay tristeza Hoy la gente se queda en casa, alrededor de la mesa Y cierran todas las puertas por una semana entera En las noches abren las ventanas, esperan una estrella Más las televisiones han dicho que el nuevo año Nos traerá varias transformaciones, las que estamos todos esperando Que a través de los meses será siempre Navidad Y que Cristo bajará de la cruz, mientras las aves lo acompañarán Que abundará la comida y habrá luz por todo el año Por fin los mudos podrán hablar, mientras los sordos estén escuchando Y se tendrán amores que nadie criticará También los niños podrán amar, pero solo a una cierta edad Y sin grandes disturbios, la gente caminará Será una tierra nueva y fértil, y un cretino no faltará Ves querido amigo, lo que te escribo y te digo ¿Por qué me siento contento? De estar aquí en este momento Mira, 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 mira Querido amigo, lo que debiera inventarse Para reírnos ahora Para seguir adelante Porque este sueño puede irse en un instante Ves amigo mío, como se vuelve importante Toda esta historia que he vivido El año que está llegando, tras un año pasará Yo me estoy preparando Es esta La novedad Es aquí Mira, 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 mira Es aquí Mira, 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 mira BESAMIGO 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 Bés amigo mío Bés amigo mío